... Motorland Aragón calienta motores para afrontar una temporada algo atípica. La primera prueba deportiva ha sido el Campeonato de España de Motocross... ...que se celebró por primera vez a puerta cerrada. Hemos tenido que trabajar los protocolos, tanto deportivos a través de federación... ...como con nuestros trabajadores y la otra parte muy importante... ...ha sido el trabajo de protocolo con los deportistas en la zona de PADOC... ...y bueno, estamos contentos de volver a la actividad... ...pero hacerlo de una manera segura e intentando que nuestro espacio sea de bajo riesgo. El circuito alcañizano ha acogido la tercera cita de este campeonato... ...tras el parón del confinamiento. No olvidemos que del sector motociclista dependen también muchas empresas... ...muchos equipos y deportistas y la gente está muy animada... ...el hecho de poder celebrar la prueba, pues es un paso importante. Los pilotos se enfrentan de nuevo a la competición con ganas y sobre todo con mucha actitud. Siempre hay nervios, pero bueno, la verdad que después del parón y todo, con muchas ganas. Pues está siendo la verdad que un campeonato muy, muy complicado... ...pero bueno, salimos a pista, hacemos todas las veces todo lo que se puede... ...con lo que tenemos y seguimos entrenando. Más de 130 de los mejores pilotos nacionales han participado en estas jornadas... ...que han estado marcadas por la emoción de volver a competir... ...y por unas rigurosas medidas de seguridad. Muy bien, que se voy a ocupar esa primera plaza del podio... ...el reconocimiento para todos ellos. Hombre, evidentemente, como supongo que todos, teníamos muchísimas ganas de volver... ...nos lo hemos tomado bien, entrenando en casa. No hemos podido tocar la moto, pero sí toda la parte del físico... ...sí que hemos podido trabajar bien en ello. Y nada, muy contento de volver a las carreras. La ceremonia, en este caso con gaseosa. En la última carrera tuve una lesión de cervicales... ...y me ha venido bien para descansar, pero tenía muchísimas ganas de volver... ...y ya por fin podemos otra vez estar aquí compitiendo. Las medidas de seguridad han estado presentes en todo momento... ...los geles, la mascarilla. Sí, es un poco raro porque, como dices bien, el público nos anima mucho... ...y más con este calor, pues es una ayuda buena. Yo me marcho contento, la primera manga ha sido buena... ...la segunda tiene un percance, pero me voy contento. Eventos como este son señal de que poco a poco... ...regresa la actividad deportiva y económica a nuestro territorio.